De nuevo la guaracha está de luto De nuevo hemos perdido un gran cantor Juguito a flores tus canciones nunca morirán En tu gente siempre vivirán Juguito a flores tus canciones nunca morirán En tu gente siempre vivirán Santiago del Estero está de luto El Col y Jorge de Luis ya no están Juguito a flores el monarca ellos llevarán La guaracha para el más allá Seguro que en el cielo los disfrutarán Estos grandes que en la tierra ya no están Te hubieras ido antes ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Te pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablos me obligaste a amarte Y luego te alejaste Te hubieras ido antes Así ya no tendría estas ganas de llorarte Hasta siempre maestros Juguito a flores Y el super mi vida ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!